Bueno, vamos a resolver un problema de semejanza de triángulos aplicado a la medida indirecta de la altura de un árbol. Con el fin de medir de forma indirecta la altura de un árbol, se ha medido la longitud de su sombra, que ha resultado ser de 6 metros. Y al mismo tiempo, se ha medido la longitud de la sombra que da un palo de 2 metros de altura dispuesto en posición vertical al suelo. El suelo es horizontal, donde está el palo y donde está el árbol. La longitud de este palo, de la sombra que da el palo, es de 1,5 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo, una figurita. Ahí tenemos el plano donde está el árbol. Los rayos de luz dan la sombra del árbol. Esto es la sombra. Y tenemos también un palo plantado en el suelo, que también da una sombra. Bueno, vamos a poner los datos. Nos dicen que el palo tiene una altura de 2 metros. La longitud de la sombra que da el palo es de 1,5 metros. La longitud de la sombra que da el árbol es de 6 metros. Y nos interesa saber, de forma indirecta, cuál es la altura del árbol, que la llamaremos x. Está claro que los datos son 6, 1,5 y 2, y la incógnita es x. Si nos fijamos bien, se formarán ahí en esa figura dos triángulos que son semejantes. Son semejantes porque al ser paralelos los rayos de sol, muy aproximadamente, casi paralelos, porque el sol se puede considerar que está a distancia infinita, que no es así. Pero como está tan lejos, comparado con las distancias que estamos manejando de estos objetos, pues puede considerarse que los rayos del sol son paralelos, haciendo la sombra del palo y haciendo la sombra del árbol. Bueno, entonces, como estos dos triángulos son semejantes, vamos a apuntarlo, como el triángulo 1 es semejante al triángulo 2, y recíprocamente, por supuesto, podemos plantear la proporción que viene del teorema de Tales. La igualdad de dos razones, x partido por 6, tiene que ser igual a 2 partido por 1,5. Esta es una ecuación que podemos resolver, despejaremos la x, y esa será la medida de la altura del árbol, que nos piden la medida indirecta, lo que resulta del cálculo, a partir de otras medidas directas. Bueno, pues entonces, el 6 está dividiendo en el primer miembro, lo pasamos multiplicando al segundo miembro, esto nos queda igual a 12 partido por 1,5, y para hacer llevadero el cálculo, ponemos en lugar de 1,5, 3 medios, operamos con fracciones, lo cual nos lleva a 12 por 2, estamos dividiendo, y partido por 3, es decir, 24 partido por 3, y esto es igual a 8 metros. Esta es la respuesta a la pregunta que nos han formulado. Bueno, pues hasta otra, hasta la próxima.